Y bendecidos días, mis bellezas, y ya vamos a iniciar nuestro día, ponte los zapatillas del día, ya nos bañamos, ya bañé a mis hijos, ahorita va a venir una amiguita, miren, Mateo, desde temprano, ya lo bañé y lo peiné y lo puse muy guapo, ya te peinaste, guapura, y, ay, cuidado, ay, no, ya quiero bien peinar, veanme mi guapo bebé, este, se ve alto, ¿sabes por qué? Porque le puse tantita ojita a Mateo y Jerry, entonces él me dijo, esto le preparó Valentina, Mateo, pero, ¿no será mucho? Eh, me paré tempranito, nos bañamos, porque de repente se me quedó en toalla, así me aviento todo el día y me pongo a hacer que hacer, ayer fue un día de mucha limpieza, y ya después Pues ya no me da tiempo. Y hoy voy a hacer pozole de comer. Invitamos a la familia. Le acabo de hablar ahorita a mi papá. Y mi papá sigue en la ciudad. Pensé que ella iba a regresar, pero le duele otra vez su pierna. Y me dijo, no, no, no me regrese. Le digo, es que hice pozole. Ay, me decía, ni me digas, que ya estoy fastidio de estar aquí. Pero no, no va a venir el día de hoy. Yo te lo voy a hablar a mi hermano Max para que se venga a comer. Le dije a mi cuñado, le dije a la tía Lore. Y yo creo que les voy a decir a unos amigos que se vengan a comer y así. Voy a hacer tres kilos de pozolito delicioso. Y les digo que estoy arriba acabándome de arreglar. Ya los había bañado y cepillado el cabellito y todo. Y me atreve la que ya tengo hambre. Les decía, no te preocupes, yo ahorita te bajo a preparar algo. Y les sirvió un megatazón de fruta, megatazón. No, el chino ya se comió la mitad. Pero noche me muelen de hambre estos niños. Noche me mueren de hambre. Mi niña no permite que su hermano pase hambre. Se sirvieron jitomate, cherry, cereza. ¿Cómo está el jitomatito? ¿Bien rico? Ya está en el comer. Mate, siempre le decimos, nunca te metas ni una uva ni nada entero. ¿Verdad? Yo a mí me como el último la cereza porque ya ves que queda el hueso, pero como manchado. Entonces no se me manche. Ah, sí. Ah, ok, ok. Pues aquí está su primer desayuno de estas crías. Mucho jitomate, mucha uva, mucho blueberry y cerecitas. Y el día, hoy amaneció súper bonito, está súper, súper fresco. Mis hijos son, les iba, es que se escucha la película de repente. Mis hijos son bien, bien tiernos. Ayer me agarró la chilladera de, y ahorita también en la mañana porque me habló Karina, una de ustedes, una suscriptora, linda, no sé qué está pasando, mira de los videos. Y me han mandado muchos mensajes con muchas muestras de apoyo y cariño, cosa que les agradezco muchísimo, bellezas, no tiene precio, este, la empatía y la comprensión. Y insisto, entiendo también a las otras personas ahorita, tuve que mandar fechas y todo de los, de los pedidos, este, y en total llevo 140 pedidos enviados y hay 12 pedidos extraviados, ¿no? O sea, sí hay, sí hay bastantes y pues ya, vamos a darle solución a eso. Yo, les digo que ha estado, y ayer, ¿no? O sea, como que me agarró un poquito la desesperación. Y a mí no me gusta que, decirles a los niños, yo, 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 cuando ven llorar a su mamá, de que, nada, nada, sí, estoy triste, estoy preocupada, porque también para mí es una, una manera, pero se va a solucionar hijos, o sea, siempre les digo, me dicen, mamá, ¿estás triste? Sí, o cuando me dicen, estás preocupada, sí, hijos, pero tiene solución, ¿no? O sea, pero sí se vale. Entonces, igual, ellos cuando lloran, le digo, ¿estás triste? Sí, mamá, pero, pero lo voy a arreglar. No, al final de cuentas, repiten todo lo que, lo que decimos. Y entonces, ayer me agarró como un poquito y yo le digo, a Carlos, no se vale, este, tanto que cuesta, ¿no? Formar un negocio, tanto trabajo que es y, y, y Mateo me decía, no te preocupes, mamá. Me dice, todo se va a arreglar. Le digo, sí, hijo, todo se va a arreglar. Y Valentina me decía, pero aquí estamos nosotros, necesitas que te ayudemos a trabajar. Entonces, esas, esas cositas que tienen los niños y todas ustedes, de verdad, gracias, gracias por tanta, por tanto cariño, gracias por tanta empatía, gracias por, por todos los mensajitos, llamadas, palabras que me han dejado. Se los agradezco con todo mi corazón y, pues, a seguir, a seguir dándola. Ahorita una, una de ustedes, Cari, que me dijo, por mi pedido, ni te preocupes, este, yo entiendo lo de la paquetería, así déjalo. Y lo que yo le decía es, yo sé que tú quieres bendiciones para mí y tú quieres que a mí me vaya bien. Y si quieres que me vaya bien, tiene que llenar tu pedido porque esa es una manera de que yo esté bendecida, ¿no? Cuando, cuando se hace lo correcto y cuando le llegan las cosas, esas son bendiciones para mí. Entonces, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Ahorita con mucho trámite, pero ya se le va a dar la solución. Y, ay, me voy a agarrar. En la vida del Señor, en la villa del Señor hay de todo. Ahorita veo un mensaje de, les acabo de hacer un video explicando y fíjense que no nada más en esto, en cualquier tema, ¿cómo cada quien entendemos lo que queremos entender, no? Pongo, explico y pone alguien, me imagino que de manera de intrigar, ¿no? Este, entonces, ¿cómo me puso? Pone los videos y no los, no, hace los videos y no los mandas? Y así, carita, yo dije, este, pues, ¿qué no quedó claro del video? Pero entiendo, me dice, Carlos, esto es intriga, linda. Me dice, no le des tanto. Y sí, bien dicen que cuando alguien quiera afectar algo, sí lo logra, sí lo, sí lo hacen, pero por un tiempo, por un tiempo, porque después las cosas llegan con más fuerza y yo sé que Dios va a acomodar todo, porque así es la vida, se va acomodando. Y les reitero, bellezas, voy a... Y de los pedidos que estén perdidos, bellezas, no sean malitas, regálenme un mensaje porque el teléfono ya no, no me aparecen nombres, entonces regálame si tienes el mensaje y regálame el comprobante, pero es importantísimo aclarar esto, para las personas que le manden mensaje a mi hermana, yo ya no voy a mandar sus pedidos, porque este programa lo van a arreglar, lo tienen que arreglar directamente conmigo y me pareció totalmente, este, bueno, no sé ni qué me pareció. Entonces, cuando la gente me pone, estoy muy preocupada, no, ustedes no se preocupen porque ustedes no van a perder ni un peso, la que voy a perder en este caso sería yo, porque me hago responsable de mis pedidos. Pero, a todas las personas que le manden el mensaje a mi hermana, yo ya no voy a anular, ya no voy a poner el pedido, y esto es un poquito una manera de frenar que incomoden a otras personas, o sea, no. Entonces, si yo, si dentro de estos pedidos estás tú, de los que no han llegado, regalame un mensajito por favor por Instagram, que aquí voy a dejar el Instagram, este, y yo me voy a contactar contigo y le vamos a dar solución tú y yo. Las personas que vuelvan, o que sigan incomodando a mi hermana, porque no, entonces lo que están buscando no es una solución, están buscando afectar, y de alguna manera se tiene que frenar, ¿no? Espero que mi hermana las bloquee y así, pero si buscas una solución, yo trae la solución, yo con mucho gusto te doy la cara y le damos la solución. Pero las personas que le manden mensaje a mi hermana, otra vez instigando, o que pongan aquí el mensaje de, con toda la intención de hacer un programa más grande, con mucho gusto yo voy a responder por mis pedidos a todas las personas o estos 12 pedidos que están extraviados, que, que dicen que sí van a llegar, ya si llegan, miren, si llega el otro pedido, es, es como una remuneración por el tiempo de espera, no pasa nada, este, y así. Pero, insisto, a todas las personas que quieran una solución, por supuesto que la vamos a tener, y a todas las personas que busquen esa intriga y manden mensajes a mi hermana, yo ya no me voy a ser responsable de su pedido. Entonces, así están mis bellezas hermosas. Ahora sí, después de todo esto, voy a lavar el grano. Ahora sí, hablando de otra cosa, anoche me di un masajito, después de que ya me acosté bien noche, sentía la piel como muy acartonada, y me di un masajito con la crema de manteca de cacao, y me amaneció bien bonita la cara. Es que esas cremas hidratan súper, súper. Mi vale, es bien preocupona por Mateo, y nada más apenas ve que Mateo se mete, es que siempre le digo chinito, no le gustan las cosas cortadas, le digo, ok amo, no te metas la uva o la, o el jitomate cherry, así entero, los tienes que masticar. Y esta Valentina, ¡ah! Porque el chino se metió la, la uva. Ah, les digo, entonces me hice esta hidratación, y miren nada más la piel. Súper, súper bonita. Bueno, a mí me gusta. Bellecitas, me vine a supe, con tres niños, porque aquí está el amiguito de ellos. Se llama Eduardo, pero es mi prima del marido. Exacto, exacto. Y salí a comprar rápido pollo, unas coquitas, me las traje caminando, para el coche. Y estos niños están dormiendo. Desatados, desatados. Sí, ya sé. Y ya volvimos a... Fue un poquito caótico con los tres niños, porque aparte, bueno, Vale venía aquí, pero Eduardo y Mateo venían en su plática a gusto, y yo venía cargando las cosas y me ayudaron. Pues yo decía, ¡ay, si se distraen! Y ahí venía. Pero, bueno. Voy a hacer de almorzar unos molletitos. Están jugando con esto. Unos molletes. Y traje palomitas para hacerles, porque no nos encanta el microondas. La verdad es que sí es muy útil, pero si yo lo puedo evitar... Carlos sí no lo usa para nada, para nada, para nada. Este... Y ya. Aparte siento, saben que a mí las palomitas en sartén, con... Con... Con el aceitito, así me recuerdan a mi niñeto. Y miren, ya tengo aquí pozolito. Aquí tengo pozole. Con esto voy a hacer una salsita. Ya por acá tengo chilitos. Y bellecitas de mi vida. Sigo cocinando aquí con los niños y la cocina. Y me van a ver por aquí todo esto manchado. Pero es que me hicieron llorar. Me hablo Aranza de España. Me han hablado varias personas. Pero casi disculpándose conmigo. No, belleza. No, 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 no. Ustedes no se tienen que disculpar conmigo porque me dicen que, híjole, que sienten bien feo como varias personas ya han pasado. Hoy me marcaron otras dos personas. Este... Y si es necesario hablarlo. Por ahí me puso una de historias que tengo que dar una explicación. Y sí me duele. Y sí me afecta. Les voy a decir por qué. Porque anda... Echar a andar un negocio, bellezas, cuesta muchísimo trabajo. Muchisisísimo trabajo cuesta. Y no es una cosa fácil. Es mucho esfuerzo. Es muchas desveladas. Es mucho tiempo que no he pasado con mis niños para poder echar a andar un negocio. Y, insisto, me decía ella, es que tienes que darnos una explicación. No, bellezas. No les tengo que dar una explicación a todas más que a las personas implicadas. ¿No? O sea, me dice, porque si no, ¿cómo te vamos a pedir? Esto es una cuestión de confianza. Si ustedes quieren confiar y pedir, adelante. Y si no, no. Yo solo les debo una explicación a las personas que no les llegó su pedido. Les digo, ahorita estoy checando a las personas que no les llegó su pedido. A nadie más. A nadie más. Si ustedes no confían, si ustedes no quieren, pues ya será decisión de cada persona. Pero les digo que ahorita me llegaron dos mensajes, eh, donde me dicen, quiero que te quede claro que yo no te pedí nada, ni te pediría, pero no se van a leer lo que, o sea, le digo, pero a ver, ¿de qué me hablas? Y unos mensajes bien, bien raros. O sea, que Dios las bendiga mucho, que Dios las bendiga y las llene de bendición, porque ahora lo van a necesitar. Y ya, ya no voy a dar más, eh, más explicación. A quien le debo un pedido, por favor, comuníquese directamente conmigo, directamente conmigo, y le vamos a dar solución. Si no se comunican directamente conmigo, voy a entender que lo que quieren no es, no es que yo te debo un pedido, es que tú quieres hacer algo. ¿Cómo es posible que no, que nos dé gusto que a una de nosotras como mujeres nos vaya, nos vaya bien? O sea, que nos vaya mal. ¿Cómo es posible, belleza? Pero bueno. Este, por eso les digo, muy amable, muy educada que me pusiste, que les diera una explicación, pero no, belleza, ya no requiero dar más explicaciones. Yo la explicación se la debo a las personas que no les llegó el pedido, exclusivamente a ellas, a nadie más. Si ustedes quieren hacer un pedido, ahorita no voy a mandar pedidos, pedidos, sin embargo, puedo entregar de mano a mano, eso sí, pero les digo, no necesito dar más justificaciones, porque Dios será el que se encargue de poner. Todo en su lugar, ahorita las aguas suben, siempre es así, y en algún momento bajarán. Esto es un tema de, de siempre, cuando puse, por ahí también puse, es parte de, ¿parte de qué? Parte de cosas buenas, parte de que van a poner algo bueno y algo malo, es parte de belleza. Pero les digo, si yo necesito arreglar algo con alguien, lo arreglo personalmente con esa persona. Pero ya hoy otras dos personas me mandaron mensaje, diciéndome que no me han pedido nada, pero que están muy enojadas. Precisamente por eso bloqueo a ciertas personas. Solo le debo disculpas y explicación a quien no le llegó el pedido. A nadie más. Las demás personas que no puedan confiar o no quieran, están en su lugar. Ya no voy a dar más explicaciones bellezas, porque tampoco es justo, ¿no? Para mis hijos que me están pidiendo llorar con él. Y no, ya me está restando, me está restando buena, me está restando calidad. Entonces, yo sé que Diosito me va a hacer justicia, yo sé que los pedidos van a llegar, yo sé que, que, y miren cómo es la vida. Hoy me levantaron dos pedidos, cosa que me da muchísimo gusto, muchas gracias. Y le dije, no va a llegar pronto mi hijo, no importa. Este, aquí lo vamos a estar esperando. Y los agradezco con todo mi corazón. ¿No? Y otra persona me contactó porque hay posibilidades de meter mi producto en unos buenos lugares. Y así es, así es. Pero la verdad es que no se vale que las personas que no nos quieren sean así, de mal vibros. Ya va a estar mi pozolito. Ya está. Ya hice, hice blanco, hice rojo y estoy ahorita platicando con Lorena. Ya llegó mi cuñado. Este, y ya mis hijos por aquí. Les digo, ya, ya me eché la desahogada de mi vida. Pero es, es, este, es también un crecimiento, ¿no? Es un crecimiento todo lo que implica. Pero bueno, ya va a quedar el pozolito. Compré el grano de lata del Sam's. No me gustó. Queda como esquite y no. Como que quedó el grano muy chiquito. Y el grano que yo compro es grande. Se, se, se abre bien bonito. Y este parece esquite. O sea, que el de Sam's, de tres kilos en lata, yo no lo recomiendo. Más que pozole, parece esquite. ¡Qué bellecitas! Ya dormí a mis hijos. A mis bendiciones, a mis crías. Y bajé a guardar. Es que se quedó todo aquí afuera. Después llegó mi amiga por su hijo, mi amiga Mariana. Y le dije, ¿quieres cenar? Y volvimos a calentar el, el pozolito y ya se quedó aquí. Y ya. Quedó rico de sabor, pero el grano, les insisto, no me gustó. Nada. O sea, es como para esquite. No abrió, no salió, nada. Ay, no. No, no, no. Yo no lo volvería a comprar en lo personal, en lo absoluto. Estoy buscando los de estos de los moscos. Porque ahí anda un mosco y ya picó a Valentina. Ya trae unos ronchononones. Y ya puse uno. Ya puse un spray. Acá están. Eh, que compré para los moscos. Y se ve bueno porque dicen que es orgánico y que es citronela y... Pero miren. Les voy a poner sus parchecitos para... para que no los piquen. No, Valentina ya trae unos ronchononones. Pero bueno. Ya. Y también bajé a guardar la comida y ya. Me voy a comer estos blueberries que dejaron mis hijos. Que aparte están bien buenos. Y Tefandra saliendo a hacer pipis. Pero yo creo que escucha algo. ¡Haz pipis! Por lo regular si me quedo ahí. En la puerta ya no se mueve. Del cabello. ¿Por qué? Y creen que lo traigo mojado. Todavía está mojado. Eh... Ay Dios. Se me va a hacer bien feo. No. Cancelado. Cancelado. Jeje. Y... Ya me voy a subir a acostar. Me voy a desmaquillar y me voy a poner la crema de manteca de cacao. Este... Hoy me toca. Ayer me la puse. Yo creo que hoy me voy a poner tretinoína. Ajá. Sí. Hoy me voy a poner tretinoína. Y mañana me voy a poner... Eh... Retinol. Y pasado mañana ya me voy a poner el... La manteca de cacao. Sí. Así le voy a estar haciendo. Esta semana... Bueno. Lore ya se fue este tardecito. Y... Les voy a decir que esta semana es el cumpleaños de la tía Lore. Que va a ser fiesto. No, no, no. O sea... Cumple... No tiene los sesenta, pero... Se va a adelantar un año. Y... Y quiere festejar, ¿no? Entonces el... El fin de semana... Un día antes de su cumpleaños nos vamos a ir todo el día porque... Le vamos a ir a ayudar. Ya. Ya. Le vamos a ir a ayudar a decorar. A cocinar. Yo voy a cocinar el pozole. Yo le voy a cocinar el pozole. Y le dije... No, hombre. Qué bueno que hicimos la prueba de este pozole en mi casa. Porque para tu cumpleaños nada más no. Entonces yo... Eh... Entonces te les digo que le voy a cocinar el... El fin de semana. Y... Adelantar mi trabajo de la ciudad. Porque no voy a poder ir este fin de semana. Oigan bellezas. Y muchas, muchas gracias. He recibido de mensajes. Muchas gracias. He recibido muchísimos mensajes. Bien lindos. Bien... Bien... Bien preocupadas. Bien amorosas. Este... Una de ellas. Perdón linda. No... No... Insisto. Por favor. Ustedes no se tienen que disculpar. No están haciendo nada malo. Este... Gracias. 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 El día lo cierro con varios pedidos. Bendito Dios. Hace rato tenía dos. Ahorita lo cierro con cinco pedidos. Muchas gracias a todas por la confianza. De verdad. Me... Me mandó un mensaje a una de ustedes. Y me dice. Yo la verdad es que no iba a pedir. Pero te voy a pedir. Porque yo sé lo que se siente cuando alguien... Eh... Quiere boicotear a otra persona. Y yo... Y no hablo de las personas que se les debe el pedido. Ojo. Hablo de las personas que ni siquiera han pedido un pedido. Y bueno. Hijas de mi vida. Este... Pero gracias. También gracias a ustedes. Porque... Hoy me pidió una persona que no me iba a pedir. Y yo se los agradezco. Siempre de algo... De algo no positivo. Ah... Sale algo bueno. Gracias. 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 Este... Y mañana tengo tres citas en línea. Bendito Dios. Les digo que voy a adelantar mi trabajo para... Para la ciudad. Porque el fin de semana es cumpleaños de... De la tía Lore. Y le vamos a ir a ayudar por supuesto. Y así. Así que mis bellezas. Ya me voy a... Ya me voy a subir a acostar. Me voy a subir a lavar la cara. Hace ratito estaba viendo con los niños una película en Netflix. Que se las quiero recomendar. Y es... Me parece que se llama El milagro de Tyson. Está... Está súper bonita. Y es un caso... Me parece que está inspirada en un caso real. Vean la cosa tan bonita de película. Bien padre y bien tierna. Y... 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 De esas películas que... Que las van a motivar. A mis hijos les gustó. Y a mí también. Y súper súper padre. Mañana... No, mañana no. Pasa tampoco. Pasa... No. Bueno. En la semana... Voy a grabar un video de un postre... Este... Que es tailandés. ¿Cómo se llama? Bueno. Voy a grabar algunos videos... De... De las cosas que... Si son mito... Yo lo voy a experimentar por ustedes bellezas. Si es mito o es realidad. Si está fácil o no. Y algunos postrecillos... De otras regiones que se ven ricos. Este es una fruta... ¿Cómo se llama? Taigun... Ay... No me acuerdo. Pero es una fruta. Es la fruta que se mete en... Es agua con azúcar. Y queda como crocante. Ay... No me acuerdo cómo se llama. Pero bueno. Lo voy a hacer. ¿No? Entonces... Este... Ya... Ya nos verán. Y ya verán si sirven o no los truquitos. Porque yo siempre he querido saber... ¿Y funciona? ¿Y no funciona? Y sí, sí. Y vamos a estar probando comida... De Sam's. Y comida de aquí. Y comida de allá. Y ya les vamos a decir nuestra opinión. ¿No? Porque yo a veces veo videos y quedo igual. Ja, ja, ja. Aunque... La opinión también es basada en los gustos. En... En mucho. Pero si de algo le sirve... Ahí va a estar. Mis bellezas. Ahora sí. Ay... Ay... Ahorita canto de... De grillos. Que tenga una noche súper bonita. Y súper bendecida. Y nos vemos hasta el día de mañana. En... En...